Hola, bienvenido. Bienvenido a la clase de inglés. Estamos haciendo esta clase de inglés virtual para todos y así poder conectarnos de nuevo en este lindo proyecto que es inglés para los más pequeñitos. Vamos a empezar hoy día con la ayuda de Miss Antonia, nuestra querida teacher, y voy a presentarme yo, que soy Miss Dorana. Trabajamos las dos haciendo este proyecto de inglés con mucho cariño para ustedes. Ajá, y entonces, ¿cómo saludamos y cómo nos presentamos cuando estamos hablando en inglés? Muy importante saberlo. Diríamos algo así como, hello, hello, how are you? I am fine, thank you. Y así podemos hacer una canción muy cortita. Hello, how are you? Hello, how are you? I am fine, thank you. Y what is your name? Oh, muy bien. Y dirías tu propio nombre. What is your name? Y me dirías tu nombre. Entonces, funciona de esta manera. Hello, how are you? Hello, how are you? I am fine, Thank you. What is your name? Muy bien. My name is Miss Dorana. Estamos aquí haciendo la presentación de esta clase corta pero muy linda de inglés. Tenemos también que hablar de los colores. Y hay muchos colores que todos tenemos en nuestro alrededor. Tenemos el color blue. ¿Cómo lo vemos acá? ¿Qué podemos decir en el ejemplo del cielo? Cuando hay un sol que es yellow, se pone todo el cielo de color blue. Vamos a ver si conseguimos el color blue blue. Aquí en nuestras tarjetas. Sí, aquí está. Blue. This is color blue. ¿Qué cosas pueden ser blue? Ajá. Creo que podemos pensar en el mar. Cuando vamos a la playa y vemos al océano, lo vemos color blue. Tal vez no del mismo tono de blue, pero sigue siendo blue. Si vemos el cielo es blue. Y la bandera de Chile también tiene color blue. Muy bien. Después tenemos otro color que se llama green. Color green. Este color está en muchas partes del entorno. Muchos árboles, arbustos, plantas son del color green. Green. Es el color de la naturaleza. Muy bien. Seguimos. Tenemos el siguiente color que es color red. Este color red también lo tenemos en la bandera de Chile. También tenemos flores que son de color red. Y algunos dibujan corazones de color red. Red. Repitan red. Muy bien. Tenemos el color yellow. Yellow puede ser el color del sol. Yellow puede ser el color de la arena de la playa. También tenemos flores de color yellow. Este es un lindo color. Yellow. Vamos a repetir entonces. Yellow. Repeat. Yellow. Blue. 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 Green. 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 And red. Color red. Muy bien. Blue. 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 Blue Everybody, think, think, think Is it red? Is it yellow? Is it green or blue? We like color How about you? What color is Frankie? A ver Blue? Muy bien Frankie is color blue Frankie es un frog Una ranita La rana Frankie ¿Qué color es? Blue What color is it? Blue Frankie es blue Luego tenemos a Dizzy Dizzy es una patita muy coqueta También aparece en muchas de nuestras historias Dizzy is color yellow Yellow What color is Dizzy? Yellow Después tenemos a otro personaje muy querido Text Text is a turtle Text es una tortuga Una tortuga Una tortuga que tiene un caparazón mágico Y de allí saca muchos elementos para nuevas historias Su nombre es Tex What color is Tex? Green Text is green Y finalmente tenemos a la pequeñita Spot Spot ¿Por qué es pot? Porque tiene unos puntitos negros Y el spot is red and black Red and black Entonces tenemos muchos personajes que van a participar en nuestras historias Tenemos Frankie Es pot Dizzy And text Como lo pueden ver aquí Hello, how are you? Hello, how are you? I am fine Thank you En las guías que van a tener en su alcance Van a encontrar que estos personajes son para colorear Los puedes colorear como los has visto aquí Green Yellow Blue Red and black Y también vas a tener otros dibujos para colorear a tu gusto O con las indicaciones que aparezcan en la guía Lo puedes hacer Es muy sencillo y práctico Y con la ayuda de tus papis Lo vas a hacer muy lindo Bueno, esta fue nuestra clase de hoy Muchas gracias por estar allí Y un cariño grande para todos Bienvenidos Y hasta luego Bye